¡Faja! Con un estudio único que hasta el día de hoy los ha caracterizado Los hermanos Enrique y Juan Casado, cioneros de este proyecto que hoy por hoy han visto los escenarios más importantes ¡Tú, con la puesta! Puro olvidarte, siguiendo la ruta de un pajarito Puro alejarte de aquellos lugares donde los quisimos Trencados y reconocidos a lo largo de México, Centroamérica y los Estados Unidos Vengo de provincia, soy rancherito, soy muy humilde y de buen corazón Y no me averigüenza la vida del rancho Porque aquí en el rancho me siento mejor ¡Tú, con la puesta! ¡Tú, con la puesta! ¡Tú, mentiras no! ¡Tú, amor! ¡Tú, amor! ¡Tú, que me recuerdan a todo mi amor! ¡Tú, 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 amor! La ganamos juntos Nosotros damos sonríos Completamente perdimos Por no querer perder No, 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 no Fue a veces, yo también No lloraste alguna vez Y por mis besos yo sé que Un llanto triste de mujer Si tú en la hora Deja que tenemos el control De tus emociones Recuérate para la más grande Descarga de éxito Si solo tienes que besarte Con su presencia La apuesta Buenas noches San Juan Bautista Quintana, Guajara ¿Cómo estamos? Buenas noches Y cerrando vamos a empezar Con los grandes éxitos De la apuesta Desde la Sierra Juárez, Oaxaca, México Lo dice Cuando los dos amamos El que sufre más pena El que se va El que se queda El que se queda Se queda llorando El que se va Se va sufrirando Ya nomás Ya nomás se escucha La sala VIP Saluditos a todos los que están Hasta allá en las grabas Saluditos Un abrazo Los que están allá Allá atrás Mi lado izquierdo Mi lado izquierdo Muchas gracias por acompañarnos Vamos a empezar Vamos a cantar fuerte Que se escuche Hasta la Sierra Juárez, Oaxaca Como canta San Juan Bautista Cuícate en Oaxaca Dice hermano Cuando los dos amamos El que sufre más pena El que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va El que sufrirá Así se canta El que se queda El que se queda El que sufrirá 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 El que sufrirá